2 3 3 5 3 5 6 7 10 11 12 13 13 14 16 16 16 18 18 19 ay Dios mío por qué hice esto no encuentro mis lentes así que pues ni modo tendré que hacer la video reacción sin lentes BTS Apology June Forever esta es la nueva canción de BTS BTS es un grupo hace poquito bueno no hace poquito pero ya hace unos años empezó y ha alcanzado un nivel demasiado alto a comparación de otros grupos y este me gustan demasiado sus canciones también por decir su pregunta mi interesante favorito es G-Hope y nada más no sé de qué se trata el video la historia o la canción si es tranquila o es así muy como dope pero bueno entonces a ver la dirección y 3 2 1 Big Hit Entertainment algunas que os voy a hacer demasiado demasiado esfuerzo para verlas porque si estoy muy ciego 4 del 29 del 2015 Forever You Forever es en es en otro video mala canción perdonen por todo el ruido de todos los carros que pasan aquí en mi casa pasan demasiado oh por Dios ese es mi figura Ramonster de espaldas y si es Ramonster si es Ramonster no no es Ramonster era Jim pero a ver acá hay algo tiene algo que ver con la canción de Ram Sugar yo tal vez lo repito no veo nada ah mi sante ahí y Jim cool si o sea están o sea junto con Ram 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 como en un lugar tan simple pueden hacer un buen video B O si o sea no entiendo es una canción conjunta en álbum de Ram bueno no sé si Ramonster es un álbum o no sé o si a lo mejor este es el álbum o no entiendo es un álbum ever 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 jajaja o sea están utilizando no sé es casi el mismo concepto de de run o sea es tranquila la canción ahorita no sé si si era el primero el primero era Rap Monster porque pero ¿qué? si era Rap Monster porque o sea era desaparecía Jin por lo general Rap Monster siempre empieza o sea no cantando rapeando pero empieza siempre en los videos forever 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 le dice bien raro es un aeropuerto un aeropuerto yo forever ya wow o sea estuvo te guste la canción en el principio era puro Rap y estuvo general Rap es que no entiendo si si es una canción aparte de de del álbum o algo o sea es el mismo concepto de run pero y aparte pues enseñaron partes de de run pero no sé si si sea no entiendo la verdad o sea si por favor lo saben ponganme en los comentarios porque no entiendo nada y ahorita pues casi no vi bien o sea estuve detallando para ver a los integrantes porque la verdad estoy muy ciego bueno entonces muchas gracias por la reacción si saben de qué se trató o o me lo dice en los comentarios este muchas gracias si gustan seguirme en mi otro canal de videojuegos en mi twitter en instagram en seguirme también en la página youtube juarez donde ahí hay varios youtubers también entonces se pueden mirar más o menos de lo que les gusta y bueno pues creo que sería todo dale por favor like al video eso me ayuda y me motiva a seguir haciendo más videos y compártanlo con las personas que les gusta este tipo de videos y muchas gracias por la reacción y nos vemos en el siguiente video adiós chau 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 Gracias.